¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy Vamos a estar jugando con Eldegos, que es la primera vez que lo voy a probar A ver que tal está, probé a la evolución de Jigglypuff, pero pues no se me dio muy bien que digamos A ver si este sí, porque creo que es más ofensivo, va a estar ayudando a más a los Pokémon Porque es como que más, este, para curar Pero vamos a ver, vamos a ver, igual tiene unos ataques buenos De hecho voy a meterle este, para ver cómo es este, que creo que sí le bajo vida, vale, vale, vale Perfecto, perfecto, vamos a ir con Garcho, a ver qué tal nos va con este Ahí estamos, toma, perfecto, creo que lo podemos hacer bien, eh Ahí estamos, ahí estamos, pégale, pégale, pégale Falta el otro, falta el otro, pero bueno, le tenías que haber pegado Vale, ¿esto qué es? Creo que me curo, o algo por el estilo, vente para acá arriba Que ese no lo llevamos, fácil y sencillo, no, ahí viene Ahí viene este Hay que dejarlo tantito A ver, ¿me puedo curar o qué? Sí se cura solo, eh, ok, ok Así más o menos pruebo cómo Cómo está la situación de este Órale, sáquese de aquí Asqueroso ¿No ves que me voy a curar? Vale, perfecto, nos curamos, le pegamos Uy, puede estar bastante roto este, eh Puede estar muy roto, ahora Un remolino O algo rosita Que no sé qué sea, la verdad Por default ¿Qué le pegaste, eh? Amigo, ¿qué estás haciendo ya? Amigo, vamos a irnos con el remolino, a ver qué pasa ¡Uy, le ganó! Ni me di cuenta, eh Ni me di cuenta Ah, este es el compañero, vale, vale, vale Vamos a meter aquí las bolitas, perfecto Y aquí ya está todo limpio, ¿verdad? Está todo limpio Debería, ah, mira, aquí ya llegó uno Vamos a ver qué Ah, no viene uno A ver ¡Orale! Ok, aviento como que un gran remolino Me parece bien Y este para curarme yo solo Ok, perfecto, perfecto Está bien, está bien Está bastante bien, eh ¡Wow! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Aquí creo que nos curamos todos juntos Uy, puede estar rotísimo esto, eh Puede estar muy, muy roto Porque así yo me curo bastante Y puedo hacer muchísimo daño, eh A ver, esa curación ¿Cómo está esta curación? Necesito verla ¿Cuántos Pokémon tengo aquí? Cuatro, siete, vale, perfecto Vamos a meterlas por aquí Y ahora no sé qué hacer, eh ¿Qué tengo aquí? Como para dar insomnio y golpear Golpear, a ver, ¿qué es esto? Vale, el remolino Y esto me succiona Creo que me da como que tipo potencia O no sé si hace Hace algo medio raro ahí Pero bueno, el de Ghost Puede ser muy bueno Mira, ¿qué es eso? ¡Ah, sí! También les pego No, 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 no Ya se volvió ofensivo mi Pokémon Antes curaban mis aliados Ahora Prácticamente Soy un ofensivo total, eh Mira, mira, aquí vamos a atacar esto Y a todos como que los alzo un poquito Ahí estamos Ah, aquí iba a cambiar los controles Se me olvidó cambiar los controles Bueno, ahorita los cambiamos No, están muertísimos Están muertísimos Vale, vale ¿Cuántos? Tengo 15 Ok Vamos a meterlos por acá Perfecto Y ahora aquí abajito no tenemos a nadie Vamos a robar de este lado Ah, ya se llevaron todo Ah, no, no, no Vale 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 Te podría ayudar Vale, vamos a ayudarte ¡Toma! ¡Uf! ¡Uy, qué reviento, chicos! ¡Qué reviento! ¿Allá abajo quién está? Slowbro ¿Por qué se vino de este lado? Aquí no sé si yo me curo O me dan un tipo de protección No lo sé, eh Uy, déjame curar aquí tantito Y le atacamos a este ¡Órale! Sáquese Muerto Cuidado con este, eh No sé si tengan la ulti Creo que no, eh Todavía no tienen la ulti Vale, agárale, Pikachu Agárale, agárale Métete, métele, métele, métele Perfecto Uy, el Pikachu No sé si... Vamos, Pikachu Yo te ayudo aquí Yo te ayudo, Pikachu Bueno, ya no metió nada Bueno, tenía 10 Tampoco tenía tantos Te ayudo, ándale, pues Te ayudo, te ayudo Oh, por Dios No, reventamos Vamos, vamos Métale, métele, métele, métele Pikachu Perfecto Estamos arrasando, eh Voy a la parte de arriba Para ayudar Porque aquí estamos bastante bien De una vez voy rápido Vamos a tratar de matar A ese Slowbro Y creo que abajo Ah, ya les cayeron Más personas Estamos muy bien En todos lados, eh Toma Creo que a este no le bajo mucho Por lo mismo que como Es muy ofensivo Pero me está ayudando La Vispa, eh La Vispa me ayudó Vale Nos llevamos esto por acá Y ahora Quiero ver la ulti No sé si la he sacado Creo que no la he sacado Pero ahorita Ahorita lo checamos Contra quién Mr. Man Que está de este lado Creo que se fueron todos Nos estamos juntando Pobrecito Ya se está muriendo ese Vamos a sacar un poquito Aquí de vida Acaba de llegar A ver Amigo ¿Cómo te explico esto? No sé No sé qué pasó ahí Chicos Ay, me dan velocidad, eh Bueno, por un breve periodo De tiempo No es tanto La Aguilucho está atacando ¿Están matando al Tortunator? Sí, eh ¡Ah! Me atacó Uy, uy, uy Puede ser esto feo, eh Puede ser esto feo ¡Uy! ¿Lo maté? No, no lo maté Me podía haber curado Pero bueno Está bien, está bien Yo creo que Si ¡No! ¿Llegó a morirse allá? No Se rindieron, chicos Se rindieron Bueno Bueno, a ver Ah Muy buena partida El de Ghost Para curar Está bastante bien Mira, es una cosita de nada Pensé que era un monstruo gigante Pero no 7-7 Ayudamos bastante en el equipo Ah O sea Me gustó Creo que para defensa Está bastante bien Hay que optar por Para que Ayude a los A los aliados O sea Que se cure O que cure A los demás Pokémon Y creo que queda un Pokémon Exquisito, eh Creo que queda un Pokémon Bastante, bastante Bueno Me gustó bastante, chicos Pero bueno Vamos a dejar por aquí el episodio Espero que les haya gustado Nos estaremos viendo En la próxima Con un nuevo videíto ¡Vámonos!